Hola, ¿qué tal mis estimadísimos estudiantes? ¿Cómo están? Espero todos estén muy bien. Continuando con el tema de Beca Bento Juárez, este video es especialmente para todas aquellas personas que se les asignó un copro a través del Bienestar Azteca. La información actual de la Coordinación Nacional de Becas es la que ustedes ven ahorita en pantalla. Menciona, dice becaria y becario de educación media superior de nuevo ingreso. Ya les están autorizando que descarguen la app. Anteriormente no existía. Si ustedes se meten a sus celulares y checan, por ejemplo, en App Store, si usan un teléfono iPhone de la marca Apple, en App Store se meten y buscan la aplicación tal cual, así se llama Bienestar Azteca. Si ya aparece, la pueden descargar. O igual si están utilizando un celular de un Android, también métanse en el Android. Tienen que meterse en el Play Store. Se meten a Play Store y busquen esta aplicación. No Banco Azteca porque es muy diferente. Descarguen esta aplicación la cual dice aquí. Hace cinco horas más o menos salió esta información. Entonces menciona, descarga tu app Bienestar Azteca y cobra tu beca. ¿Qué tienes que hacer? El primer paso, aquí se menciona, dice que tienes que descargar la aplicación Bienestar Azteca desde la tienda de aplicaciones de tu celular, dependiendo del celular que usen. Como les digo, si usan un iPhone, por ejemplo, o un teléfono de la marca Apple, pues únicamente tienen que entrar a App Store y buscar el nombre de la aplicación, que sería en este caso Bienestar Azteca. O si utilizan un Android, se tienen que meter a Play Store y buscar Bienestar Azteca y descargarlo. Esto se descarga como cualquier otra aplicación, la cual ustedes ya hayan hecho anteriormente. Posteriormente, ya que tengan descargada la aplicación en su celular, lo que tienen que hacer es dar clic en Regístrate. Lo abren y ahí va a aparecer esta opción de Regístrate. Cuando aparece esta opción de Regístrate, tienen que escribir la CUP, su CUP, la de ustedes, obviamente. Posteriormente, como paso número 4, deben leer y aceptar el aviso de privacidad y los términos y condiciones. Como paso número 5, ingresa los datos que te solicitan. ¿Qué te van a solicitar? Tu número de celular y correo electrónico. Estos deben coincidir con los que tú proporcionaste anteriormente ante el registro en la Coordinación Nacional de Becas, ya sea en forma presencial o virtual. Tienen que recordar el número de celular y el número de teléfono, perdón, y el correo electrónico deben ser los mismos que introdujeron cuando se registraron. ¿Ok? Entonces, como paso número 6, tienen que confirmar la información que introdujeron anteriormente. Paso número 7, deben tomarse una fotografía y como número 8, van a crear una contraseña. Esta debe ser de 8 dígitos. Escríbela y guárdala en un lugar seguro para que no la olvides. ¿Ok? Como punto número 9, van a confirmar la contraseña, igual de 8 dígitos. Punto número 10, van a recibir un mensaje de texto con un código de confirmación. Como punto número 11, ingresa en el código de confirmación. 12, autoriza el contrato de tu cuenta y de banca electrónica. 13, recibirás un correo electrónico y o mensaje de texto en conto usuario. 14, felicidades. Ya puedes hacer uso de tu cuenta. ¿Ok? Se mencionan aquí prácticamente 14 puntos o pasos para poder primero descargar y luego registrarte en la aplicación Bienestar Azteca. Cuando ingreses por primera vez a la aplicación, la aplicación te pedirá crear una clave de seguridad de 6 dígitos que te servirá para cobrar tu beca. Esto es muy importante. Esta clave de seguridad que les mande, ustedes lo van a crear. Por lo tanto y consiguiente tienen que memorizárselo o anotarlo en un papel para cuando lo requieran que ustedes no tengan ningún problema para cobrar la beca. ¿Ok? Entonces nos seguimos desplazando acá abajo. Hay diferentes formas de retirar su dinero. Una cosa es que esté depositado en la cuenta de ustedes y otra cosa es cómo lo pueden cobrar. Aquí, primer paso, el cobro por comercio. Vas a cobrar tu beca en algún comercio de la red extendida, ya sea Chedraui, Walmart, Bodega, Urrera, Superama o Sam's Club. Primero debes ingresar a la app con tu usuario y contraseña de 8 dígitos. Elegir retirar dinero y ustedes lean todo lo que aparece en este documento. Esto aplica para todos los que van a cobrar por comercio y dependiendo de ustedes deciden dónde cobrar. Si es por comercio, lean este link en el cual aparece este documento o esta información. Se lo voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo analicen y lo lean con calma. Ustedes sabrán en dónde quieren cobrar su dinero. Si en un comercio, si en un cajero automático o en una sucursal de banco. El banco en este caso, pues azteca, ¿no? El bienestar azteca. Son tres opciones que tienen ustedes para cobrar el dinero. Ese dinero ya es de ustedes, ya está en su cuenta. Si ya está en su cuenta, lo único que tienen que hacer es cobrarlo en el momento que así lo deseen. Pero tiene estas opciones. Cobrarlo en un comercio como los que aparecen aquí o cobrarlo en una sucursal. Los procedimientos para cobrarlos son diferentes. Por eso aquí están los pasos para cada lugar en donde ustedes van a realizar su cobro. Es cuestión de seguir únicamente paso a paso. Si es por cajero automático de banco azteca, obviamente, pues tienen que hacer esto, esto, esto y todo lo que aquí se les marca. Por eso les voy a dejar esto en la descripción del video. Este link en donde ustedes pueden checar esta información con calma. Y de tal manera que se les haga más fácil de cómo accesar, cómo descargar primero y cómo checar lo que tienen en el saldo disponible en su cuenta. Y posteriormente, si tienen dinero ya en la cuenta o muchos me han mandado mensajes ahí preguntándome si tengo esta cantidad, cómo lo libero. Si ustedes lo quieren liberar, pues ustedes pueden retirarlo en el momento que ustedes gusten. Si ya está en su cuenta, es de ustedes. Lo pueden gastar o no. Igual pueden hacer una cuenta de ahorro y no sacarlo. Pero si ustedes quieren retirar ese dinero, lo único que tienen que hacer es hacer el procedimiento que aquí está marcando. Si lo quieren cobrar por comercio, por un cajero automático o acudiendo personalmente a la sucursal. Y aquí están todos los procedimientos o todos los pasos a seguir. Sinceramente no veo problema para que ustedes puedan cobrar la beca. Entonces, recuerden, esto aplica únicamente para las becarias y becarios de educación media superior de nuevo ingreso. Y que les hayan dicho que van a cobrar por bienestar azteca, o sea, por la aplicación bienestar azteca. Ok, espero les sea de su utilidad esta información. Si así lo es, regálenos un like, comparten con sus amistades, suscríbanse a nuestro canal y activan la campanita. Hasta el próximo video.